En este video, te diré por qué tus golfís se persiguen. Territorialidad Los golfís pueden ser territoriales y defender su espacio de otros peces, incluso de su misma especie. Si colocas varios golfís en un acuario, es posible que se persigan entre sí para establecer jerarquías y delimitar territorios. Instintos de apareamiento Durante la temporada de reproducción, los peces golfís pueden volverse más agresivos y mostrar comportamientos de persecución como parte de los rituales de apareamiento. Los machos a menudo persiguen a las hembras en un intento de cortejarlas. Estimulación del comportamiento En algunos casos, la persecución puede deberse a la estimulación del comportamiento. Por ejemplo, si los golfís están activos y juguetones, es posible que se persigan entre sí como parte de su comportamiento natural. Estrés o falta de espacio La persecución también puede ser un indicador de estrés o de que el acuario es demasiado pequeño para los peces. Si los golfís se sienten incómodos o limitados en espacio, pueden volverse más agresivos entre sí. Te dejo por aquí un video sobre los golfís, que seguro que te interesa. También, te dejo una lista de reproducción con contenido útil sobre los peces. ¿Qué va a hacer por ti? ¡Mirada! Gracias por ver el video